El que escucha música, siente que su soledad se alegra Y mucho mejor el que escucha las canciones extraordinarias de Clonizadas, caminar, indestructible Otro fracaso en la vida es importar, otro revés en el mundo es un día Otro fracaso en la vida es importar, otro revés en el mundo es un día ¿Quién no ha vivido un fracaso no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¿Qué pena? ¿Quién no ha vivido un fracaso no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¿Qué pena? En todos los pueblos comentan tu boda, la verdad que me entriste y no niego En todos los pueblos comentan tu boda, la verdad que me entriste y no niego La decisión que has tomado es muy serio, ojalá no te arrepientas más tarde La decisión que has tomado es muy serio, ojalá no te arrepientas más tarde Pensaste que al decirme adiós, sería yo el fracaso Pero ya ves que te equivocaste Ojalá nunca se arrepienta ¡Ya lo verás, ya lo verás! Muchos hogares fracasan a diario Con nuestro perrubinario, Cholito Muchos hogares fracasan a diario Con nuestro perrubinario, Cholito En altitud de este mundo, Cholito Se engaña también se casan de blanco Corazón decepcionado Disimula tu tristeza Mira bien que en este mundo, muchos ríen de tu desgracia Corazón decepcionado Disimula tu tristeza Mira bien que en este mundo, muchos ríen de tu desgracia Y como se pateaba con la super movida de sombreros el caballero Alberto Vergas Ay, escucho Te quiero mucho ¿Y qué dices? Clemente Limache De la ciudad heroica Tacna Baila, 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 baila ¡Vuelvecita, vuelvecita, 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 vuelvecita!